Gracias Gracias Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Porque mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Que nació Más de amor Yo no podría resolver No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De volver a la gloria Grita sin el gestón Y me mata el dolor Y no quiero no No quiero llorar No, no se quien de los dos será Quien se muera por ansiedad Que volverá la gloria de nuestro amor No, no se quien de los dos será No, no se quien de los dos será